Y ya estamos en comunicación telefónica con Matías Martínez, responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. ¿Cómo están Matías, Andrea y Cecilia de Informadísimas? ¿Qué tal? ¿Cómo están Andrea? ¿Cómo está Cecilia? ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias por estar siempre en contacto y difundir las actividades de la oficina. Por favor, gracias por atendernos, Matías. Bueno, a ver, en esta oportunidad y teniendo en cuenta también los múltiples mensajes e inquietudes que llegan aquí a nuestro programa, queremos trasladarte precisamente estas preocupaciones y queremos saber, bueno, qué es lo que están registrando respecto a alquileres, ya sean de vivienda unifamiliar o también de muchos comercios, ¿no?, que no están pudiendo hacer frente al pago de esta obligación. Sí, 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 hay múltiples inquietudes, hay varios asuntos que arreglar. Recordemos, digamos, que nos tenemos por ahí que remontar un poquito hacia atrás. Sí. Cuando en el 11 de marzo la OMS declara la pandemia mundial y a raíz de eso van surgiendo, digamos, diferentes decretos que salen tanto nacionales como provinciales hasta llegar al 20 de marzo que se llega con el DNU sobre el congelamiento de alquileres, la suspensión del salopo, que es el número 320. Y se da todo en el marco, digamos, de la emergencia que fue declarada pública en materia sanitaria, económica, social, administrativa y financiera. A tales efectos surgen estas cuestiones en las relaciones locativas por problemas a la hora de pagar el alquiler, a la hora de cobrarlo, hay que hacer por ahí también algunas separaciones en esto, que tienen que quedar bien en claro que se desprenden del decreto 320. Sí. Del artículo segundo, digamos, que es la suspensión de desalojos, se suspenden todas las sentencias judiciales de inmuebles que presentan el decreto, siempre que el litigio se haya promovido por incumplimiento de la obligación de pago. O sea, estamos hablando, remitiéndonos, abusándonos específicamente a eso. Sí, o sea, al no pago, ¿hasta cuándo está esto vigente? De que alguien no paga y no se puede hacer el desalojo. Exacto. Esto está vigente hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? Bien. El 20 de marzo hasta el 30 de septiembre. Bien. Digamos, cuya causa sea el incumplimiento de pago. Eso hay que dejarlo bien específico, porque el artículo 2 de ese decreto se une con el artículo 7, que son las deudas por falta de pago. Esas deudas que se generan desde la salida del DNU y hasta el 30 de septiembre, es para pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados, pagos parciales, deben abonarse en un mínimo de 3 a un máximo de 6 puntas mensuales, iguales y consecutivas. Bien. Pero más allá de eso, Matías, digo, más allá de lo que muchas veces establece la normativa, concretamente se han encontrado con casos de personas que les ha dicho, mirá, yo hablé con el locador y le dije que estoy con esta imposibilidad, pero bueno, también el locador capaz que lo tiene como medio de vida el pago de ese alquiler y tampoco puede estar suspendiendo el cobro. ¿Hay cuestiones concretas como la que te estoy detallando? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y en ese caso, ¿qué tipo de asesoramiento de ayuda se puede dar? Hay que analizar que hay casos en particular, porque como bien vos lo dijiste, hay locadores o locadoras que necesitan exclusivamente ese ingreso como medio de vida. Claro. Es como el trabajador que depende del sueldo para pagar el alquiler. En esos casos, digamos, lo que hay que requerir, que es uno de los puntos fuertes que tiene este DNU, habla de la mediación obligatoria. La mediación antes era optativa, ahora pasa a ser obligatoria. Bien. La mediación es un profesional que arbitre los medios sin salirse de este decreto que hoy está, digamos, como herramienta fundamental para mediar y llegar a un acuerdo entre las partes en decir, bueno, mira, te lo puede pagar en cuotas porque no está percibiendo un ingreso óptico como antes porque son cuentas propistas, hay que adaptarse. Hoy se llama principio de esfuerzo compartido. Claro. Matías, esto del decreto que no puede desalojarse al inquilino, ¿no significa que en algún momento eso que se debe no se tenga que pagar? No, por supuesto, por supuesto, Cecilia. Es más, incluso, quería hacer una aclaración que es importante. En las deudas por falta de pago, se pueden aplicar intereses compensatorios por el diferimiento del pago. Esos intereses no pueden exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. Lo que no se pueden aplicar son intereses punitorios, ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. A diferencia, a diferencia de las deudas por diferencia de precio. La deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente se pague por este congelamiento que otorga el ENEU, que también se abona de 3 a 6 cuotas iguales mensuales y consecutivas, no pueden conllevar intereses del inquilino. Matías, si alguien está escuchando y está en esta situación, que ahora nos aclarás que esta mediación es obligatoria, porque siempre cuando las partes se juntan y hay alguien que está especializado en esto de mediar, siempre se llega a buen puerto. ¿Cómo hace la gente para contactarse con ustedes? ¿Ustedes están en la oficina? ¿Se puede ir personalmente? ¿Se llama? Contanos un poquito de esto. Te cuento, Cecilia. Estamos manejándonos por dos vías de mail y una vía telefónica. No estamos, digamos, yendo a la oficina, la oficina está cerrada. Vamos a ver qué pasa después de todo esto. Esto, si por ahí lo podemos hacer presencial, obviamente, respetando el protocolo de sanidad correspondiente. Hoy por hoy nos estamos manejando con todas las vías digitales, amigándonos con la tecnología, en mi caso. Y te dejo, les voy a dejar dos casillas de correo, que vale aclarar que a veces por ahí me demoro un poco en responderlas. Si pueden, en las casillas te pongan un número de teléfono de contacto, porque es más rápido. Incluso en el ida y vuelta, en la explicación de la situación real, se produce una mejor comunicación. Bien. Y también nos decías que tenían habilitado un número telefónico. ¿Cuál es? Porque la gente también encuentra en este medio por ahí... Más fácil. Claro, contactarse más fácilmente. Es el 15-4-60-2206. 60-2206. 15-4-60-2206. Allí hay que enviar un mensaje, hay que llamar. ¿Cómo se maneja en ese aspecto? Pueden mandar un WhatsApp o pueden llamar. Bien. Esa es una buena forma, porque hay también casos de mucha gente que ha quedado avarada en el medio de un cambio de negocio, de propiedad. No se pueden mudar. Bueno, esa también es una situación que estamos viendo y mucho. Exacto. Son situaciones que creo que va a haber que contemplarlas, sobre todo también, digamos, como disolución de conflicto. Porque cuando se da esa situación, el propietario del inmueble que no se abandonó, que no se dejó, exige cobrar. Y el propietario del inmueble al que se va a ir, también exige cobrar, tiene que estar contemplando que no se podría alquilar. A ver, a partir de mañana sí se retoma la actividad inmobiliaria, por lo tanto entiendo que se van a resolver muchos de estos conflictos. Para las mudanzas, se van a ir tratando cada caso en particular, se van a ir dando permisos excepcionales de acuerdo a lo que hemos ido hablando. Pero, lógicamente, con todos los cuidados y recaudos que la situación... Ah, bien. Está bueno este punto, que se van a ir dando como algunos permisos excepcionales para poder realizar estas mudanzas. Exacto. No quiero decir que la gente tiene que salir a mudarse a lo loco. Pero pedir un permiso especial. Claro. Según la situación, obviamente, que evaluarán ustedes. Exacto. Bien, bien, bien. En estos tiempos, sí se concedieron algunos permisos que se hizo desde policía, con cuestiones muy puntuales, donde ha habido casos de violencia de género o de salud. Tienen salud, digamos, muy fuertes y que era de manera imperiosa que necesitaba mudarse. Bien, Matías, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Estaremos repitiendo, entonces, la vía de contacto para aquellos que, por supuesto, necesiten comunicarse con la oficina. Muchas gracias. Buenas jornadas. Por favor, muchas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Matías Martínez, responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino para Multimedios Seleco. 15460-2206 nos estaban pidiendo que repitamos este número.